¿Quiénes son? ¡Están venidos! ¿Quiénes lo que quieren? ¡Viven la justicia! Con la consigna, si el alcalde no va a la zona rural, la zona rural viene a donde está el alcalde, habitantes de la vereda Buena Esperanza de Cúcuta protestaron frente a la alcaldía. Fernando Mendoza, uno de los participantes, dijo que están realizando esta protesta por el olvido total al que los tiene sometidos el alcalde Jairo Yañez. Estamos acá reclamando y exigiendo del gobierno municipal y del gobierno nacional el derecho a la vivienda digna. Todas estas personas son personas campesinas, personas humildes, personas trabajadoras, personas que saben día a día buscar el trabajo. Son personas que no tienen una capacidad económica para adquirir una vivienda. Además del abandono, la comunidad protesta por un terreno convertido en una pista ilegal utilizada para el transporte de estupefacientes. Los campesinos invadieron el lote que pertenece a la nación, pero cuando estaba en su poder no tenía protección y ahora que la pista quedó atrás pide que lo entreguen en comodato para que puedan legalizar el asentamiento. Hacemos un llamado al alcalde de la ciudad de Cúcuta, ingeniero Tomás Yañez, para que concerten a una mesa con unas familias campesinas rurales del Corregimiento de Buena Esperanza sobre el tema de vivienda, sobre el tema del lote donde ellos están construyendo sus viviendas, ya que esto es un lote que pertenece al municipio. Los manifestantes aseguraron que el alcalde de Cúcuta, Jairo Yañez, en tiempos de pandemia no se acordó del Corregimiento de Buena Esperanza y solo lo estuvo en cuenta en época de elecciones.